Tuplas, hemos visto, bueno, hemos visto, he comentado que todas las variables deben tener un único valor. En Python podemos hacer que una variable pueda tener más de un único valor mediante lo que se llama Tuplas, en el sentido de que yo pueda poner que una variable, por ejemplo, t, sea igual a una serie de valores. Lo hemos visto con los arrays también, que podríamos ponerle, por ejemplo, esto es una Tupla, no empieza con corchetes, esto lo podríamos hacer exactamente igual, con un array, pero ahora veremos unas pequeñas diferencias. La primera diferencia es que estas Tuplas no son modificables, igual que las cadenas de caracteres. Entonces, nosotros no podemos hacer un Append de 6, porque nos dice que una Tupla, el objeto Tupla, no puede añadir ningún elemento, ni siquiera tiene el elemento Añadir, por lo tanto, no podemos añadir un elemento. Entonces, ¿para qué se suele utilizar las Tuplas? Pues, por ejemplo, pues para poner una fecha. Una fecha siempre viene con día, mes y año, y ese es el valor que tiene sentido por sí mismo. No tiene sentido tener una fecha con solo el día, con solo el mes o con solo el año. ¿Entendéis? Entonces, yo puedo hacer una fecha que es igual a 22 de octubre de 2018. Y ya tengo una fecha asignada a fecha. Que quiero recuperar el día, pues ¿qué tendría que hacer? Pues, como es el primer elemento de esta Tupla, pues tendría que hacer fecha entre corchetes 0. Y con esto tendríamos el día. Fecha entre corchetes 1 tendríamos el mes, y fecha entre corchetes 2 tendríamos el año. Esto funciona exactamente igual que los arrays, salvo que para iniciar una fecha, hay una Tupla, tiene que empezar por paréntesis, o incluso sin paréntesis. Yo puedo decirle esto de aquí, y automáticamente también tengo exactamente lo mismo. Él me pone los paréntesis. Él entiende que varios elementos separados por coma es una Tupla. Le ponemos los paréntesis o no. Muy bien. Pero tenemos un problema. Imaginaos que yo quiero hacer una Tupla de un solo elemento. ¿Cómo lo hago? Si yo pongo que mi Tupla es igual a 3, pues no va a funcionar, ¿verdad? ¿Y si pongo T es igual a paréntesis 3, crees que funcionará? ¿Por qué no creéis que funcionará? ¿Alguien se atreve a decirlo? Claro, porque lo toma como operador matemático. Los paréntesis son también para hacer operaciones matemáticas, y el 3 es equivalente, el paréntesis 3 es equivalente al 3 en matemáticas. De igual que pongamos paréntesis o no, es el mismo valor. Entonces, ¿cómo podemos decirle que esto no es un número 3, sino va a ser una Tupla de un único elemento? Porque yo, con las Tuplas, también puedo saber el tamaño de la Tupla. ¿Cuántos elementos tiene la Tupla? Con T, como lo he hecho ahora, me va a dar error, porque me dice, ese objeto no es una Tupla, es un entero. Y un entero no tiene longitud, solo es un único valor, no tiene un número de elementos, siempre es un único valor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, esto es un poco raro, ahí, perdón. Pero, os lo tenéis que aprender, que poniendo 3, entre paréntesis, 3 coma, pues, en vez de tomarlo como un elemento entero, lo tomaría como una Tupla de un único elemento. ¿Lo veis? Está grabando la cámara, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿para qué puede servir esto? Pues, yo puedo tener, puede ser muy útil, por ejemplo, cuando yo tengo una agenda de teléfonos. Yo tengo una agenda de teléfonos en donde cada elemento es un nombre y un valor. Un valor que es el teléfono. El nombre que quiero buscar y el teléfono que quiero encontrar. Yo busco por nombre y me encuentro el teléfono. ¿Cómo lo haríamos? Tradicionalmente, yo podría hacer un array con todos los nombres. Juan, María, Luisa. Yo soy un hombre muy arisco y no tengo casi amigos, solo tengo otros amigos en mi agenda. Pues, tendría que hacer, pues, lo mismo con el teléfono. 600, 600, 600, por ejemplo, el de Juan, el 601, 601, 601, el de María, y 612, 602, 602, el de Luisa. Claro. Entonces, si yo quisiera saber cuál es el teléfono de uno de mis amigos, pues, tendría que buscar en el array de nombres, recorrerlo de izquierda a derecha, buscando a Juan o a María o a Luisa, y después quedarme con el índice que he encontrado. Si lo encuentro en la posición 2, será Luisa. Con la posición 2, sé que en teléfonos tiene la posición 2 también. ¿Correcto? Pero puedo hacerlo de otra forma. Puedo decirle que mi agenda sea igual a un array donde yo tenga tuplas. Donde Juan tenga el teléfono 600, 600, 600, este ya sería un elemento de mi array con una tupla que me relaciona perfectamente el nombre con el teléfono. Tendría a María con 601, 601 y 601 y finalmente tendría a Luisa con el 602, 602, 602. Si yo miro mi agenda aquí vemos, si despliego que tengo un array con tuplas en vez de tenerlo separado por una parte los nombres y por otra parte los teléfonos. Esto es una forma más natural en donde el array en vez de tener dos arrays separados tengo uno y esto. ¿Cómo recorrería entonces yo esta agenda? Pues igual que siempre for persona in agenda persona es una variable que he inventado en agenda es el array donde tengo la agenda y podría imprimir pues las personas que tengo mi agenda aquí me he equivocado lo he puesto en plural en vez de en singular y me aparece un listado con todo si yo quiero obtener el nombre y el apellido por separado pues simplemente lo que haría es bueno voy a formatearlo para que me salga bien lo voy a poner así porque me gusta pero lo puedo hacer de cualquier otra forma y para decirle que el primer elemento es el nombre pues tendría que poner coma persona y el colchite es cero y coma persona y el colchite es uno ¿qué quiere decir esto? de cada persona de mi agenda que son estas tuplas pues el primer elemento de la tupla que es el nombre lo pondré como primer parámetro de forma y el teléfono como segundo y de esta forma me va a aparecer así si yo quiero buscar un nombre pues lo que tendría que decirle en vez de hacer esto es decirle si persona entre colchite es cero es igual a Luisa pues entonces pues que me imprima el resultado entonces solo me imprime ese elemento ¿lo ves? lo corremos igual que una raíz funciona exactamente igual que una raíz de hecho se podría hacer casi todo lo que hacemos en una raíz la única diferencia es que yo no puedo modificar yo si Luisa se cambia el teléfono yo no puedo decirle que el teléfono de Luisa sea igual ahora a 603 603 603 me va a decir que no soporta cambios porque es un elemento que no permite modificaciones ¿entendéis? ¿alguna duda? ok desempaquetar tuplas pues podría haber hecho esto lo que hemos visto que he hecho pero también puedo hacer para hacerlo más fácil decir vale el nombre y el teléfono será igual a persona perdón para hacerlo más intuitivo podría haber dicho esto con esto y ya podría cambiar nombre nombre y persona con esto hago todavía más sencillo y más intuitivo mi programa ¿qué estoy haciendo aquí? que nombre se lo estoy poniendo al le estoy asignando el primer valor de esa tupla y al teléfono el segundo valor exacto exacto me he metido la pata ¿entendéis? estoy asignando en vez de tener que hacer nombre es igual a persona entre cortitos uno esto me permite hacerlo de esta forma y funcionaría exactamente igual pero es más elegante ¿qué pasaría si yo por ejemplo tenemos fecha yo puedo hacer lo mismo día mes y año se lo puedo asignar a fecha de tal forma que en ese momento tengo tres variables que será día que tiene 22 mes que es octubre y año que es 2018 porque fecha es una tupla que cuyo primer elemento es el día el segundo es el mes y el tercero es el año ¿no habéis visto? ¿qué he hecho? simplemente he hecho esto de aquí fecha es esto es una tupla que tiene estos tres valores pues día mes y año pues hago esto ¿o ves? ¿qué pasa si yo digo siglo como le estoy exigiendo más valores de los que tiene pues me va a dar un error me va a decir que no hay suficientes valores en la tupla para desempaquetarlos y meterlos en variables distintas los valores en la tupla están como empaquetados en un único en un único objeto pues cuando yo intento desempaquetar me va a dar un error y lo mismo me va a pasar si yo intento desempaquetar en menos valores si intento desempaquetar en menos valores me dirá que hay demasiados valores en la tupla para desempaquetarlos en solo día y mes y que él esperaba y que él esperaba en la tupla con esos valores y ahí realmente interés ¿entendéis? ¿veis el error? me estás mirando una cara esto te suena chito ¿no? ¿no? es una forma esto no es más que una nueva forma de ordenar la información realmente tiene poco uso voy a ver si puedo hacer ejercicios que pueda haber que pueda entenderse esto de tupla pero hay muchas funciones que es lo que obtiene a continuación que lo que devuelve son tuplas siempre que hemos hecho siempre que hemos hecho que una función devuelva dos valores ¿qué estaba haciendo realmente? devolviendo una tupla con dos valores no lo sabíamos pero ahora entendemos por qué en Python y no en otros de igualdad de programación cuando haces un récord puedes devolver varios valores por ejemplo cuando calculo la ecuación de segundo grado que por cierto aquí revisando la función me di que había un error en mis apuntes en la ecuación de segundo grado el error que aquí había un menos y este menos está mal menos el que cambia es este ¿correcto? y es para lo que principalmente funcionan las tuplas en Python simplemente porque para otras cosas para complicar las cosas o meter varios tipos de datos en un mismo objeto pues se utiliza o bien clases o diccionarios que vamos a ver ahora para los diccionarios es una es algo muy muy útil como vais a ver ahora muy bien ¿alguna duda sobre tuplas? ya insisto voy a necesitar poner esta semana voy a poner un montón de ejercicios sobre matices y sobre listas que vas a tener que hacer en prácticas creo que esta semana tenéis prácticas ¿no? el miércoles y jueves el miércoles y jueves ok voy a intentar hacer que hagáis un montón de ejercicios y recordar que todos los ejercicios que hagáis van a servir después en el próximo parcial así que cuanto más hagáis más fácil os será el parcial una pregunta ¿os ha gustado cómo hice el parcial? ¿cómo pudiendo utilizar las cosas ¿vale? lo podéis utilizar el examen ok bueno los diccionarios ¿qué es un diccionario? ¿perdón? un diccionario es un libro que está ordenando la información es un diccionario es un libro que tiene que está ordenada la información a partir de una clave de unas palabras y después tiene por cada palabra tiene su significado yo si quiero buscar una palabra en un diccionario me resulta fácil puedo si yo soy un diccionario y os digo buscar la palabra no sé informática en un diccionario con y un diccionario con más de 10.000 palabras con un montón de hojas ¿os resultaría fácil? ¿por qué creéis que es fácil? porque tiene un índice porque tiene un índice porque tiene un orden porque tiene porque nosotros podemos saber intuitir e instituir claramente dónde está nuestra palabra y con unas pocas búsquedas lo podemos encontrar vosotros vosotros sos matemáticos ¿sabías decirme ¿sabías decirme cuántas páginas mínimas tendría que abrir para encontrar cualquier palabra? para asegúrate que siempre puedo encontrarla con ese número de palabras si sabes este diccionario son 3-4 por ahí porque la primera página que haces es esa palabra en la página donde se empieza la letra entonces cuando empieza la letra es la siguiente página donde tienes los índices las letras siguientes entonces 3-4-5 por ahí 2-4-5 ¿de qué dependerá el número? dependerá cuántas páginas páginas ¿no? porque trabajamos con páginas no con palabras ¿no? claro y eso es porque ¿y sabes cuál es la forma más óptima de buscar un diccionario? ¿qué? pues la forma más fácil más óptima perdón es abrir el diccionario siempre por la mitad exactamente con la mitad si fuéramos máquinas pues podríamos saber exactamente medir exactamente la mitad del libro si nuestra palabra está es menor que la palabra que encuentro ahí pues tendría que buscar en la mitad en la parte de la mitad de la izquierda si fuera más alta sería el de la derecha y si no y fuera igual pues ya había encontrado la solución imagínate que fuera menor pues me voy a la parte de la mitad que aún no he dividido lo partiría por la mitad y volvería a hacer lo mismo pero ya no con la mitad de lo restante sino con la mitad de la mitad y está demostrado que cualquier búsqueda de este sistema que es una búsqueda binaria se puede conseguir en logaritmo base 2 de n como máximo esto es un máximo si tenemos suerte a la primera lo encontraremos y si no tenemos suerte pues si el el libro tiene 256 páginas con un máximo en 8 saltos si tiene 512 en 9 si tiene 1024 en 10 ¿veis como se va duplicando? y en pocos saltos podríamos buscar en un millón en mil millones serían 20 saltos apenas 20 páginas que consultaríamos podríamos buscar una palabra en un diccionario de mil millones pues los diccionarios en programación nos permiten hacer ese tipo de búsquedas hiper rápidas y no solo nos permiten hacer eso sino que nos permiten decir el buscar por una clave y encontrar un valor ¿entendéis? espero que no se me haya bloqueado el ordenador otra vez a ver perfecto va bien entonces ¿cómo creo yo un diccionario? pues un diccionario es tan sencillo crearlo por ejemplo así así creo yo un diccionario vacío con eso acabo de crear un diccionario vacío ¿cómo le añado elementos a un diccionario? pues un diccionario como ya he dicho tiene una clave y un valor como clave le puedo meter lo que yo quiera y como valor también lo que yo quiera él va a buscar solo por la clave o sea va a ser óptimo buscar por la clave de tal forma que yo puedo decirle que Juan tiene este número de teléfono por ejemplo María tiene este número de teléfono y Luisa tiene este número de teléfono ¿cómo busco a alguien en concreto? ¿cómo busco a Luisa? ¿cómo busco a María? pues tan sencillo ¿cómo poner el diccionario corchetes y lo que quiero buscar? si es una cadena lo tendré que poner entre comillas si es un número lo pondré ahí también un número y automáticamente me devuelve el valor que tiene ese diccionario para esa clave funciona muy parecido a las listas salvo que las listas están numeradas y solo podemos meter en una lista en una lista yo puedo meter valores y si yo busco la clave la clave del 6 será el 1 porque está en el índice 1 pues en una diccionario no se habla de índices se habla de claves y si yo busco ¿correcto? muy bien ¿cómo recorro un diccionario? imagínate que yo quiero imprimir mi agenda bueno pues sería voy a cambiar el nombre voy a decirle que el diccionario agenda es igual a la de lo tanto son equivalentes yo pongo agenda y pongo dice de y me va a salir lo mismo porque el mismo objeto lo que pasa es que tengo dos variables que apuntan al mismo objeto pues ¿cómo lo hago? pues como siempre nombre y nombre y agenda y cuando yo imprime imprima nombre ¿qué me va a salir? cuando hago esto ¿quién dice que va a salir el nombre de la persona? ¿quién dice que va a salir el nombre de la persona si hago esto? el listado del nombre de la persona y ahora las manos ¿quién dice que va a salir las dos cosas? el nombre y el teléfono una dupla con las dos cosas ¿quién dice que va a salir el teléfono? ¿y quién dice que sale cualquier otra cosa? ¿vale? pues si os fijáis sale el nombre ¿vale? he puesto las pistas o le he puesto el número de variable con esto ¿qué quiere decir esto? que saca saca las claves cuando yo recorro un diccionario me da las claves ¿cómo hago yo para que me salgan los teléfonos? pues bueno voy a hacer lo mismo delante voy a hacer que me salga el nombre una flechita y los teléfonos ¿vale? el nombre lo tenemos claro así yo haría que saliera el nombre pero ¿cómo hago que me salga el teléfono? ¿agenda qué? ¿corchete? exactamente he dicho que si yo cojo el nombre del diccionario le pongo corchetes y le pongo la clave me va a devolver el valor que está asociado es el mismo ejemplo que he puesto aquí cuando he puesto el diccionario y el nombre del diccionario pues haremos una pausa ahora cuando termine los diccionarios ¿vale? vale lo único que me queda decir es que esto permite búsquedas hiper rápidas gracias a esto Google te responde en cuestión de milisegundos cualquier búsqueda que hagas gracias a este tipo de cosas y veremos cómo aplicarlo a un buscador cómo buscar una palabra y que me diga dónde en qué documentos está esa palabra ¿me entendéis? muy bien y creo que se me olvida creo que no se me olvida nada vale no me queda una cosita vale les he explicado cómo hago un diccionario vacío si hago un diccionario vacío es así pero cómo le doy valores directamente y si yo quisiera darle esos valores pues bueno pues puedo decirle la clave dos puntos ahí Julián dos puntos y el valor voy a cambiarle en vez de darle una cadena le voy a dar una edad por ejemplo 35 años María 2.22 años y Julia 2.89 años no lo estoy poniendo de comillas como he hecho antes porque trato la edad como valor numérico y el teléfono lo trato como un valor de carácteres ¿por qué hago eso? ¿por qué crees que hago eso? ¿por qué creéis que ¿por qué creéis que en edad le pongo no lo pongo con comillas y al teléfono he estado todo el rato poniendo las comillas con lo que jode poner comillas en un teclado? porque el teléfono no es un valor que yo pueda hacer operaciones con él no me sirve de nada multiplicarlo por dos ni hacer nada lo voy a utilizar como valor concreto pero es que no solo eso sino que si yo me voy al extranjero o quiero almacenar valores extranjeros tendré número de teléfonos que empiezan por cero cero o el más que es el código que es lo que me da cifras para identificar que es un código internacional por eso me he empeñado en poner comillas en el teléfono y no a momento porque si fuera un teléfono pues yo podría poner que mi agenda agenda entre corchetes José vale más treinta y cuatro seiscientos cinco seiscientos cinco seiscientos cinco he puesto un más treinta y cinco o un cero cero o hay un espacio estoy pronto así esto no lo puedo hacer con un número normal me lo cambiaría si yo hiciera esto pues me daría que un espacio ahí no cuadernos nada no tiene nada que decir muy bien pues lo dejamos aquí y ahora veremos el siguiente punto me ha faltado un par de cositas sobre diccionarios lo que me ha faltado es deciros que cómo se borra una clave del diccionario un elemento del diccionario eso es lo que se me ha olvidado hemos visto que yo puedo hacer esto por ejemplo también podría hacer esto podría ponerlo así el número de teléfono si yo busco agenda José pones al dato del número pero si yo lo almaceno sin comillas pues que pues me dice que es un no me lo admite no sé por qué supongo que por los ceros que tengo delante ok por culpa de los ceros que tengo delante pues no me lo no me lo admitía entonces por eso ponía comillas muy bien ahora imaginaos que yo quiero borrar el José yo he hecho he metido José lo he metido mal porque lo he metido sin comillas y digo además ya es un profesor muy pesado voy a quitarme la agenda pues quiero eliminarlo pues simplemente hago del y ese elemento o sea del agenda o el diccionario y pongo la clave y automáticamente en agenda ya no estaba voy a volver a repetirlo porque lo he borrado voy a ponerle con el más que me gusta más si yo hago agenda aquí me aparece José junto con el resto del número de teléfono y si yo hago del agenda que es el número de diccionario entre corchites la clave que es José de comillas pues ya este elemento desaparece de aquí ¿entendéis? muy bien ¿qué más? gráficos en 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 Python vamos a ver lo fácil que es hacer algún gráfico abrir una ventana y dibujar pues bueno fácil es fácil pero es tedioso dibujar algo complejo porque dibujar líneas dibujar artículos y demás pues tienes que decirle que tienes que estar dibujando las cosas pasito por pasito entonces bueno hay una cosa que se llama en informática gráficos de tortuga ¿por qué es un gráfico de tortuga? porque inicialmente se utilizó una tortuga para empezar o enseñar a programar a niños de forma que fuera divertido para ellos de tal forma que teníamos algo que simbolizaba una tortuga como veis aquí esto que simboliza la tortuga es un poco de zoom es una flechita pero bueno cuando se inició esto no había mucho tema de gráficos y y todo lo dibujado es bastante espartano ¿no? entonces la tortuga es un puntero que apunta en una dirección y yo puedo desplazar esa esa tortuga ese puntero por la ventana tantos puntos hacia la derecha tantos puntos hacia la izquierda gira la tortuga hacia la izquierda gira la tortuga hacia la derecha avanza retrocede etcétera etcétera ese tipo de cosas pues podemos hacerla gracias a la tortuga y siguiendo una serie de pasos pues podemos hacer casi cualquier dibujo bueno casi no cualquier dibujo podríamos hacerlo con esto a medida de pequeños dibujitos muy chorras la tortuga puede hacer dos cosas también aparte de pintar puedo decirle que levante el pen el lápiz o que lo baje si le digo que lo levante cuando desplace la tortuga ¿qué pasará? pues que no pintará y cuando la baje ¿qué pasará? pues que pintará cada vez que se mueva y eso es el gráfico de tortuga ¿cómo se trabaja con gráficos de tortuga? pues tan fácil vamos a crear un nuevo archivo y lo primero que hay que hacer como dicen las soluciones es el import import turtle con esto ya hemos importado el paquete de la tortuga y con eso ya podemos empezar a hacer cosas por ejemplo crear una ventana ¿cómo creo una ventana? pues con la opción cartel setup en donde le digo setup es configuración en inglés ¿vale? es configurar settings o setup es configurar le digo unas dimensiones a la ventana y me va a hacer una ventana de esas dimensiones muy bien si yo no hago nada más el programa se ejecutará me acerrará la ventana me aparecerá la ventana el programa se acabará y se cerrará la ventana entonces yo quiero que se espere a que yo haga clic en la ventana cuando yo haga clic en la ventana se espere cierre la ventana entonces pongo exit on click si no recuerdo mal si hago estas dos cosas pues ya está habéis visto que fácil es crear una ventana en Python esto es muy fácil en otros lenguajes de programación no os imagináis lo que tenéis que hacer para hacer una ventana en Windows o en Linux o en un entorno gráfico de tal forma que la ventana la puedo mover puedo hacer lo que quiera la puedo redimensionar también hacerla más grande más pequeña y solamente si toco hago clic en ella se cierra y no solo se cierra sino que el programa acaba porque se ha quedado el programa se queda ahí si yo hago un print adiós detrás del on click me voy a pasar la ventana fijaros como no ha salido no ha salido el print adiós el adiós y solamente cuando yo pincho me aparece adiós ¿por qué? porque cuando llega aquí ay perdonad que no lo veis cuando llega aquí se queda parado hasta que yo toque clic en la ventana si queréis lo podemos comprobar vamos a depurar aunque con gráfico sirva un poquito mal el tema de depuración pero vamos a intentarlo voy a depurar y el programa se queda ahí como está esperado yo voy a ejecutar un pasito y ahora en teoría me aparece la ventana que está aquí a la derecha esa es la ventana donde me ha creado muy bien y me ha pasado a la siguiente instrucción estoy aquí ahora ahora estoy aquí voy a ejecutar f8 otro pasito y ya se queda ahí fijaros como no va al print no ha ido al print ¿por qué? porque está esperando igual que en el input no continúa hacia abajo porque está esperando que introdujéramos algo en el print en el exit on click está esperando que nosotros hagamos clic en la ventana entonces nosotros podemos hacer mil cosas pero hasta que no hagamos clic en la ventana no pasa el print y una vez en el print pues ya ejecuta el programa y me imprime el print y se acaba el programa porque es la última instrucción ¿comprendéis? bueno pues entre medias yo puedo empezar a pintar entre estas dos instrucciones a pintar lo que yo me salga de las narices por ejemplo el eje de las coordenadas de la tortuga está en el centro voy a mostrar voy a mostrar la tortuga para que la podamos ver porque en un principio es una tortuga como con el manto de invisibilidad de Harry Potter no la vemos entonces yo si quiero quitarle el manto quiero visualizarla pues si no recuerdo mal era este comando si yo hago show show turtle pues automáticamente si ejecuto fijaros como me sale el icono de la tortuga ¿vale? ahora ¿qué queremos que haga? podemos decir que dibujo un cuadrado un cuadrado ¿de cuánto? ¿de 50 por 50? por un ejemplo de 50 puntos porque ahí no hablamos de milímetros ni nada estamos hablando de puntos de píxeles de la pantalla pues le digo que avance pues eso 50 puntos con esto me va a avanzar desde el centro de la pantalla donde estaba la tortuga hacia la derecha 50 puntos y ejecuto chachán ahora le voy a decir que gire el cuadrado lo tenemos hacia abajo o hacia arriba ¿hacia arriba? pues entonces ¿qué tengo que hacer? ¿que gire hacia la derecha o hacia la izquierda? si está mirando hacia allá si quiero que gire 90 grados hacia la izquierda o quiero que gire 90 grados hacia la derecha hacia la izquierda ¿no? pues le 90 grados si vamos probando veremos no sé si me ha salido la pantalla o que ha pasado está jocustanzo se ha quedado groggy ¿qué es esto? fijaros como ahora la tortuga que apuntaba hacia la izquierda hacia la derecha perdón ha girado 90 grados y si yo le digo que avance a otros 50 puntos si lo vuelvo a hacer cuatro veces más pues automáticamente fijaros como va dibujándose cuidado hacer que vaya más lento también la tortuga que queremos o decirle que vaya 10 que es lo más lento posible de 0 a 10 es digno eh speak speak bueno ¿lo habéis visto? no desde que justamente a ver si ahora lo vemos no creo que ha ido más rápido creo que si lo pongo a uno irá más lento ahora ¿vale? y si va 0 no hace velocidad no hace velocidad ¿vale? eh uno es lo más lento posible y 0 es que no haya detrás lo rápido que pueda hacer una máquina ¿vale? no sabía que 0 era eso pero no sabía que si la ¿me asentéis? muy bien entonces lo vamos a hacer lo más lento posible para que veamos entonces nos faltaría otra vuelta más para hacer pues eso el cuadrado con P ¿no? y no me agacho pero bueno ah muy bien pero vamos a hacer las cosas más más prácticas ¿no? porque esto es un poco coñazo y repito me avanzó a las cosas ¿por qué no defino simplemente un cuadrado una función que sea cuadrada y me digo que es un cuadrado ¿pero qué es un cuadrado? realmente un rectángulo con todos los lados del mismo lado ¿no? pues yo puedo decir definir definir un rectángulo de ancho y alto y esto y esto que lo repito cuatro veces pues en vez de programarlo cuatro veces lo que voy a hacer oye estoy ahí estoy con todo aquí pues lo que voy a hacer es meterlo en un bucle que me lo repita cuatro veces ¿para qué tengo que fastidiar algo? ¿vale? bueno esto tiene un problema ¿vale? ¿vale? y esto ¿vale? si yo hago perdona que no tengo los impuestos ¿ves? si yo hago rectángulo esto pues claro pero me falta un pequeño detalle ¿qué detalle? es que yo siempre como el mismo tamaño y si pongo aquí un width hay un width un ancho pues todo el número era el mismo tamaño que el ancho pero el número era ancho por alto entonces ¿qué es lo que me falla? pues si el módulo de i es igual es igual a cero pues que me avance ancho y si no que me avance el alto o sea ¿qué estoy haciendo? primero presupongo que me va a avanzar hacia la derecha como la en la primera iteración valdrá cero cero es par sí como es par el módulo en base dos será igual a cero entonces me va a recorrer el ancho en la siguiente iteración va a ser hacia arriba porque yo he hecho girar la tortuga como he hecho girar la tortuga 90 grados cuando yo le diga que avance lo que me va a hacer es hacia arriba como la iteración es impar como ahora estoy en la uno pues me va a a a subir en alto en la siguiente iteración valdrá dos que es par como es par ancho y ya lo tengo ¿correcto? esto lo puedo simplificar o sea que tú bueno podría hacer que dibujaran los dos al mismo tiempo ¿te refieres? que dibujaran los dos sí eso lo tenía que hacer pero realmente sería más complicado porque tenía que levantar el pen subirlo en alto dibujar la otra línea también ¿vale? me refiero que la misma iteración haga es un ancho y un alto hacer dos iteraciones por ejemplo sí también él tiene otra forma tiene otra forma podría hacer eso o también podría utilizar el if en línea que lo vimos es decir como es como es muy sencillo y a lo mejor o rayo voy a repetir la función rectángulo dos que va a hacer lo mismo un rectángulo pero lo que voy a hacer es que eh turtle punto forward de ancho de ancho si esto es igual a par él se algo ¿os acordáis? ¿os acordáis? ¿os acordáis? ¿qué hacía el if en línea? ¿os acordáis de esto? era una forma de hacer esto o sea o sea avanza ancho si esta condición se cumple si no me lo sufrir por alto ¿vale? es una forma la que más nos guste las dos son igualmente buenas en cuestión de estilo de formación incluso para la gente que no sabe Python esa la entendería más esa sería más entendible incluso más clara muy bien pues tenemos por ejemplo ahora yo digo que me dibuje un rectángulo bueno yo he dicho que quería dibujar un cuadrado no un rectángulo pues yo puedo definir un cuadrado ¿cómo haría un cuadrado? solo le pondría un valor porque los cuadrados todos tienen el mismo valor ¿qué haría para dibujar un cuadrado rápidamente? la función de Andes muy bien eso es lo que yo quiero que penséis con el ancho y alto igual y estamos utilizando la función que yo he hecho me sirve tanto para rectángulos como para cuadrados incluso no hay llamado a la función entonces yo quiero hacer un cuadrado de 50 pues automáticamente me hará un cuadrado de 50 ¿lo veis? ¿cómo podríamos extender más esto? el rectángulo bueno, no no podíamos porque tienen lados separados pero por ejemplo cuadrados podríamos en vez de utilizar el rectángulo podríamos crear una función que sea crear polígono con polígono yo puedo decirle qué ancho y cuántos lados quiero y que todos los lados fueran del mismo tamaño eso lo voy a dejar como ejercicio ¿qué habrá que hacer? en vez de que el ángulo siempre sea 90 pues tendréis que ver qué ángulo ponéis dependiendo el número de de lados que queréis ¿entendéis? total 360 partido por el número de lados ¿lo veis? y después dividís por el ancho después avanzáis 50-50 y ya tenéis el polígono del tamaño que queráis si quisiera hacer un círculo pues lo único que tenía que hacer es un polígono con el suficientemente número de lados para que no se note que eso es un polígono que parezca un círculo y eso es lo que hace de hecho no me hace falta hacer un un círculo programar un círculo un círculo porque ya me viene aquí puedo decirle que me haga un círculo de diámetro de 50 por ejemplo círcle ¿lo veis? muy bien ¿las qué? sí, sí sí con ejes y demás sí, se puede con esto se puede hacer tú empiezas a dibujar los ejes porque yo puedo levantar el bolígrafo y yo dibujar los ejes pues podría poner las marquitas las letras de hecho aquí tenemos el resto de cosas muestra la tortuga oculta la tortuga avanza podemos retroceder sin tener que girar la tortuga podemos avanzar y retroceder sin tener que girar la tortuga girar a la derecha girar a la izquierda ¿dónde está? ah, sí girar a la izquierda girar a la derecha levantar el pen levantar bajar el pen es para que deje de pintar por ejemplo yo puedo desplazar la tortuga para que lo veáis yo ya he dibujado esto y ahora le digo ahí ahora le digo turtle pen up y ahora le digo turtle voy a decirle que vaya hacia atrás backward 100 ¿vale? el speed tenía que lo he hecho antes para que vaya más lentito y lo veamos y puedo ocultar la tortuga también no hace falta que se vea puedo hacer que no se vea la tortuga y puedo hacer exacto y puedo y si pongo cero si pongo cero en vez de en la velocidad te he puesto uno que es la más lenta pero si pongo cero te aparece inmediatamente y tú puedes tener el eje de coordenadas ya pintado directamente sin tener que ver cómo se está dibujando pero una cosa yo creo que en paréntesis tienes alguna rata porque ahí había puesto dos veces mostrar la tortuga si recangulo o son dos formatos distintos que haces lo mismo como que mostrar la tortuga solo tengo una en paréntesis a ver ¿en qué línea? no, en paréntesis aquí no en las tarpencias las tarpencias vale, vale eh show cartel y high cartel si los dos costan esto es como mostrar la tortuga ah oculta gracias ¿vale? podemos dibujar podemos dibujar puntos de grosor podemos hacer rellenos pintarte que la figura tenga que esté rellena eso lo dejo vosotros os pasaré un enlace con la página web que explica todo esto con más detalles y podemos hacer cualquier gráfico podemos hacer el grosor de la línea más gordo con el pensáis os juntáis con otro también con pen color y hacer todo lo que queráis ¿vale? pero claro aunque se puede hacer con esto lo que tú me has preguntado aunque se puede hacer con esto es un poco coñazo realmente dibujar una gráfica y con esto y para eso Python tiene gráficas que te permite crear gráficas de forma mucho más fácil y sencilla pero necesitamos importar la librería el módulo voy a llamarlo módulo 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 marzo libre ¿correcto? con esto pero no hay que importarlo hay que instalarlo recordad que en file settings tendría que poner aquí buscar el matplotlib pinchar aquí y darle a instalar paquete y ya no instalado porque no viene por defecto no lo instalamos, va a internet, lo busca, se lo instala y ya puede publicizarlo y esto ya lo tendríamos, correcto? muy bien, pues podemos hacer gráficas, como esto que tengo aquí no me voy a entrar mucho, veo una lista con valores bueno, voy a hacerlo porque si no os vais a perder ¿vale? new file grafica matplot ¿vale? entonces, lo primero que es, después de instalarnos el módulo será instalar, importarlo ¿qué he hecho aquí? aquí he hecho una cosa que no os he explicado antes y es hacer un add ¿esto qué significa? si no lo pusiera fijaros que esto es un módulo y un paquete del módulo un sub módulo, como se podría decir yo no, como es un módulo muy complicado que hay muchas funciones, pues él lo divide en sub paquetes como lo divide en sub paquetes yo puedo yo puedo hacer matplot este es el nombre del módulo y después el que quiero utilizar concretamente es el pipeplot entonces, si yo quisiera utilizar algo de aquí por ejemplo, creo la lista de elementos con esto creo la lista de elementos y con esto lo muestro y después sólo me quedaría mostrar la gráfica aquí sólo me quedaría mostrar la gráfica pero ¿qué pasa? que tendría que hacer poner aquí todo esto como es muy largo y no me apetece hacerlo cada vez pues yo lo que voy a hacer es que esto me cambies el nombre y lo voy a renombrar como PLT de plot y como PLT pues ya puedo utilizar esta librería es algo que no nos lo he explicado hasta ahora entonces, si yo ejecuto esto me ha ejecutado me ha ejecutado el anterior perdón si yo ejecuto esto y no me deja mal pues mira ya tengo la gráfica ¿Has visto lo sencillo que es? y no sólo eso, sino que puedo moverla ampliarla puedo configurar algunas cosas puedo grabarla en un archivo puedo hacer lo que quiera cerrarlo bueno, puedo ampliar ¿qué más puedo hacer? pues puedo ponerle etiquetas con estas dos cosas le pongo etiquetas a los ejes de coordenadas a los ejes de coordenadas lo ha hecho todo en la misma línea no sé por qué hay con esto no sé si no tenía no tenía nombres las coordenadas pues ahora le he puesto ordenada y abscisa le puedo poner otra 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 gráfica pues sería pues plc.pl la lista 2 y con esto ahora tendría que gráficas si quieres ahora fijaros que fácil es crear gráficas con esto muy útil cuando tengas que hacer un trabajo utilizar el Python el Python hacer gráficas puedo dibujar, ponerle un título a la gráfica, por ejemplo, que tenga título gráfica, puedo ponerle una rejilla, puedo ponerle una leyenda, en vez de hacer esto que he hecho aquí, de visualizar aquí sin nada más, estas dos, pues puedo ponerle una leyenda. Por ejemplo, estos datos, ¿qué he hecho? ¿Vale? Estos datos los he sacado de los precios de esta asignatura del primer parcial. ¿Vale? Y aprobados. Me parece que los suspensos van... ¡Qué malos veros! ¿Vale? Entonces, ahí, la leyenda no me sale. Pues no me salió la leyenda. ¿Será por qué dado el error? ¿Vale a salir una leyenda? A ver, déjame que realga una cosita, a ver si así sale. No me sale la leyenda, no sé por qué. Ah, aquí, claro. Tengo que decirle que visualice la leyenda, así, con este comando. Ahora sí. Suspendidos los verdes y aprobados los rojos. Así. Vale, me ha faltado decirle que imprima la leyenda, que es con este comandito de aquí. Fijaros lo fácil que queréis hacer gráficas en Python. ¿Mm? Os pasaré también una página o un enlace, aparte de las transparencias, un enlace donde aparece más cosas que se pueden hacer gráficas. Gráficas de barra, gráficas entre C, gráficas como queráis. Esto tiene la complejidad que os podáis imaginar. Y más allá. Sí. Por ejemplo, yo puedo decirle, yo puedo decirle que los ejes de las X, el eje de las frisas, pues en vez de tener estos tecnólicas, pues lo puedo hacer con el método XTX. Son las marquitas que voy dejando en el eje de ahí. Le digo que va a ser ocho marquitas, de 0 a 8, pero que cada una de ellas va a ser A, B, C, D, E, F, G y H, en vez de 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, A, B, C, D, E, F, G, H. También puedo decirle que el eje de las X, pues sea, pues este de aquí, que es un rango de 0 a 50. Recordad que los rangos iban desde ese elemento hasta el segundo menos 1. Bien, de 0 a 50 y querían de 10 en 10. Entonces, tendremos los X, en vez de antes que teníamos, pues queríamos de 10 en 10, de 0 a 50. Si pusiera de 5 en 5, aquí, pues tendríamos de 5 en 5. Y tendríamos más sombreritos aquí. ¿Lo veis? Como nos decía que este es un, una gran ciudad, lo haríais ahora contarte, pero todos van en el, con el flor. Muy bien, preguntas, dudas, ¿no? Muy bien. Eh, pues, no sé si queréis descansar o queréis que os pide algo de, de alguna cosa, por ejemplo, eh, el, el juego de 4 en raya. Lo tengo que explicar mejor, pero, por si, ya que estás aquí, como los que no viene, no suelen ver el, el vídeo, lo voy a explicar un poquito cómo hacer el 4 en raya. ¿Cómo haríamos el 4 en raya? O sea, si yo iba a hacer el 4 en raya, ¿eh? Voy a crear un nuevo archivo. 4 en raya. Bueno, lo primero es crear el tablero. ¿Cómo creamos el tablero? Pues un tablero, tengo que hacer una representación del tablero, realmente. No puedo hacer, no puedo poner un tablero, un tablero real, físico, metronorador. Si no tengo que hacer una representación, pues tengo que representar, de alguna forma, el tablero en el cual yo tenga, eh, siete columnas por seis filas. En donde, cada, en cada celdita de ese tablero, pueda saber, si está vacío, si tiene una ficha roja, o si tiene una ficha azul. ¿Correcto? Bueno, pues si yo puedo hacerlo de tal forma que diga, pues puedo crear el tablero. ¿Cómo qué? Entonces, en donde, perdón, hasta seis, porque va a tener seis filas, en donde va a tener, cada fila va a tener un vector, una lista, de siete elementos. Entonces, tablero.appen, de, por chistes, cero, multiplicado por seis. ¿Vale? Falta el, por chistes, cero, por chistes. Sí, no sé por qué, pero ahora es un historio. Y si imprimo el tablero. A ver, me está pintando. ¿Puedes hacerle directamente todo lo que hiciste de un pai? Sí. Con un pai también puedes hacerlo. De hecho, con un pai es más fácil, porque puedes decirle que ha acabado una matriz de n por n, con todos ceros. Entonces, me han creado una matriz, ¿vale? Aquí no lo veo, pero si depurásemos, pues podríamos ver que tenemos una matriz de n, todos ceros. Cero representará que no existen fichas. Si yo quiero poner una ficha, es decir, ¿en qué columna tengo que poner la ficha? Vamos a hacer esa función. Poner ficha. ¿Qué valor vale hará? ¿Qué columna quiero? Imaginaos que pongo la columna tres, ¿vale? La cuatro, mejor, para que sea la ficha central. Poner ficha. En el tablero. Quiero poner una ficha. Pero voy a decirle cuál va a ser, la roja o la azul. Pues le voy a decirle que sea la roja. ¿Pero qué quiere decirse roja? No lo sabe. ¿Cómo puedo decirle lo que es la roja? Pues le voy a decir que roja sea igual a uno y azul sea igual a dos. De tal forma que yo le diga poner ficha en un tablero que sea, la columna que sea y la ficha que sea. Entonces, cuando yo le diga la columna, él tiene que mirar en esa columna la primera que esté vacía. La última fila que esté vacía. Entonces, si yo lo que voy a hacer es recorrer el i, in, tablero, como todas las filas van a ser del... no, está bien. ¿Vale? Esto me dará, me recorrerá todas las filas del tablero. Y en el momento que yo encuentre una... una fila que no tenga cero, ¿qué voy a hacer? Meter la ficha en la fila anterior. ¿Vale? Lo que estoy viendo. Lo tengo... Lo tengo en el tablero que sea uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y después, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo tengo todo a cero. Si yo le digo que quiero, 7 a la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tener después el principio del tercero. Eso me va a llevar a ciertos problemas. Esto me va a llevar a ciertos problemas, pero es más intuitivo al usuario. El usuario que no sabe programación no sabe qué es lo que tendríamos a contar desde cero. Entonces tenemos que hacerse lo fácil al usuario. Entonces yo le diré, colócame la ficha en la 4. ¿Vale? Entonces voy a recorrer este. ¿Tiene un cero? Sí. 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 Ya no hay más. Pues voy a poner la ficha aquí. ¿Tiene la base en la ficha 1? ¿Tiene la ficha roja? Sí. Después le he hecho la ficha en la misma posición. ¿Tiene un cero? Sí. 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 ¿Tiene un cero? ¿Tiene un cero en la misma posición? ¿Tiene un cero en la misma posición 4? ¿Tiene que hacer lo mismo? Es que tendríamos que revisarlo hasta que encontrarse la ficha y volviéramos a... O llevo a la final o encuentro una ficha. El momento que encuentre algo que no sea cero, pues tengo que ponerle la rica aquí. Y hace así. Se lleva aquí y no hay hueco... imprimir un error o lanzar un error que sería lo más correcto para esa función. El error lo imprimiríamos después al capturar ese error. Pero entonces el 2, por ejemplo, te lo cambiaría porque te lo cambiaría el siguiente y encontraría el 1. No, el 2 es porque yo, en vez de hacerle aquí... que me meta una ficha roja, le digo que me meta una ficha azul, me va a meter un 2. Si yo a continuación le digo que me meta otra ficha azul, me va a meter otro 1. Es nuestro deber controlar que se meten las fichas correctamente. ¿Entendéis? ¿Qué hora es? Vale, entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues... Eh... Si... Si tableros, entre corchetes, la columna que estoy diciendo y la fila es distinto a cero, si esta columna que yo quiero meter es distinto a cero, es que ya he encontrado donde lo voy a meter. que va a meter, que va a ser en el menos uno, salvo que i va a cero. Si va a cero, ya no puedo ponerlo en el menos uno. Me saldría saliendo el tablero. Entonces, si i es mayor que cero, pues entonces, tablero de columna de i... Eh... Perdón, me lo llevo. Eh... El tablero de columna de corchetes igual al color de la ficha. ¿Vale? Pero, eh... Lo que pones, if tablero de columna i y distinto en cero, ¿no tendría que ser un cero para poder meterlo? No, porque yo lo que estoy haciendo... Es que si da cero... Vamos a ver... Si el contenido... Si yo voy metiendo uno, dos, uno... ¿Vale? Si yo... Yo... Este es i igual a cero. La ficha era cero. i igual a uno. i igual a dos. Cuando yo tengo una explicación... Si yo vino del tablero... ¿Qué va a hacer? El cero. El cero. ¿Vale? Entonces, se cumpliría en la conclusión... Que... Tablero entre corchetes... Columna... Entre corchetes... Entre corchetes i... ¿Vale cero? Vale cero. Pasa al siguiente. i vale uno. Pero el contenido... Casualmente aquí... Vale dos. Vale uno. Vale dos. Valdía dos. ¿Vale? Eh... Que no me da igual. O sea... Me ha coincidido... Pero si yo pongo aquí... Un uno... Yo pongo aquí un uno... Aquí cuando mide... I más la cero... Yo no puedo poner... En i menos uno. Porque me saldría el tablero. Le digo... Solo si es mayor que cero... Pues... En la columna... Que toca... Pues le meto... Eso. Si no... Pues lo que hago... Es lanzar la extensión hacia arriba. Una cosa... No sería i menos uno. ¿Qué? No sería i menos uno. No. Porque... Ten en cuenta... Que... Eh... Si hay un cero... Si i es igual a cero... Si... Y se ha cumplido la condición anterior... Es que esta la tengo llena. Eh... Y se tendría que hacer i menos uno. ¿Vale? Porque i vale cero. Nunca va a haber menos uno. I vale cero. ¿Si? Aquí está... Ahí está la cámara. Si pongo igual a cero... Si pongo... Eh... ¿Aquí me he encontrado algo distinto a cero? Si. Que es la primera condición. La siguiente condición que hay debajo... Es... Si yo pongo que i... Si i es mayor que menos uno... Cosa que siempre se va a cumplir... Pues... Ahora yo... Cuando haga esto... Ah... Bueno... Aquí... Me asusta el cibre... Ah... Vale... Si... Tienes razón... Vale... Tienes toda la razón... Evalué error... No... Eh... Hay... Espacio... En... Esa... Columna... Muy bien... ¿Y más? ¿Faltaría? Faltaría un único detalle... Y es que cuando salgo del for... ¿Vale? Ya no haría falta seguir comprobando... Podría... Terminar... La aplicación con un reloj... ¿Vale? Porque ya no me hace falta seguir... Termino la función... Se acabó... Ya he impuesto la ficha... No me hace falta seguir mirando hacia abajo... Es tontería... Acabo la función... Pero si el for acaba... ¿Qué quiere decir que el for acabe? Que el i... Ha llegado hasta abajo... Y no ha encontrado... Ninguna ficha... Quiere decir que... Todavía es todo... Todo vacío... Entonces... El tablero... Entre... Columna... Y... Aquí... Sería la columna... Eh... Cinco... Porque va de cero a cinco... Igual la ficha... ¿Vale? Para que esto fuera más... Más... Intuitivo... Para el usuario... Aquí... Le restaremos uno... Le restaremos uno... Para que cuando... Cuando el usuario diga... Que la columna cuatro... Pues... Eh... Realmente... Me esté haciendo en la matriz... En la columna tres... Porque... Estamos empezando a apuntar... Desde uno... Pero... Internamente... En programación... Siempre empezamos a apuntar desde cero... Entonces... Si no son 24... Realmente... En informática... La columna... Será la cero... Será la cero... Será la cero... ¿Correcto? Y ya tenemos... Una parte... De nuestro programa... A ver si me ha ocurrido... La próxima semana... Arreglar... Lo del... Lo del... De la multiplicación... De matices... ¿Vale?